Piso compartido, piso dividido, mi amor. Bueno, ¿y tú qué tal, Eduardo? ¿Cómo te trata la vida? Eh, bueno, eh, bueno, por ahí voy tirando. ¿Y tú qué tal? Bueno, triste, mira mis tics. No, mira, prefiero no mirar, ¿eh? Si no te importa. Ahí va, ese es nuevo. ¿Cuál? Ese, el del pie. ¡Mierda! ¡Joder, ¿tú qué? Y Cayetano hace mil que no le veo. Ya lo llamo yo. ¡Cayetano, sal, anda! ¡Hombre, Pablo! ¡Ya estás por aquí! ¡Cayetano, cuánto tiempo! Pero no me das la mano. Sí, claro. ¿Pero qué haces? Ah, es que estoy un poco perezoso. Ven tú aquí. Ah, vale, bien. ¿Qué es ese ruidito? ¿Cuál? Este. Un tic, es que estoy triste. ¿Tú también estás triste? ¿Yo? No. ¿Por? Hombre, ¿por qué no paras de hacer el ruidito también? Ah, joder, parezco nuevo. Oye, ¿qué os parece si jugamos a algo, eh? Ah, bueno, bien. Podemos jugar a las películas. No, 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 que para ese juego hay que mirarse. ¿Ese es otro tic? No, lo estoy intentando disimular. ¿Queréis poner un poco de vuestra parte? Venga, vamos a jugar al parchis, ¿vale? Ah, bien. Mierda. Ábrelo tú. Tres. Uno, dos y tres. ¡Gané! ¡Sí, sí! Eh, un momento. Estoy contentísimo. ¡Y no tengo tics! ¡Bien! ¡Qué bien, cuánto me alegro! Porque nosotros estamos plagados. Y yo... Sí, esto es desesperante, de verdad, Pablo. Anímanos para que se nos pasen a nosotros los tics. Pero, estáis flipando. ¿Os habéis visto? Bueno, mira, mejor os dejo de mirar. Y no me pienso quedar aquí para animaros ahora que me quitan los tics. No vaya a ser que se me pegue alguno de los vuestros. ¡Adiós, pringaos! Pero... Un gran amigo tuyo. Eh, Pablo. Sí, Lorien sabe mantener relaciones equilibradas. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora se me ha pegado este tic. ¿Este tic era tuyo, Eduardo? A mí se me ha pegado el de Cayetano. Bueno, chicos. Lo mejor será que nos encerremos cada uno en nuestro carto hasta que se nos pasen los tics. Sí, será lo mejor. Eh, 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 eh.